Y cheque usted esto, de verdad es algo que hay que sentenciarlo. La selección de Belice que llegó a Haití este lunes para un duelo de clasificatorio para Qatar 2022 fue interceptada por hombres armados cuando se dirigía del aeropuerto al hotel. A pesar de ser escoltados por la policía, el autobús del equipo fue detenido por un grupo de insurgentes con rifles de asalto en motocicletas y la policía se vio obligada a negociar con ellos para continuar el trayecto hasta el hotel. Haití se encuentra en estado de emergencia desde el 18 de marzo con el fin de restaurar la autoridad del estado en áreas controladas por pandillas. Lamentable, el mundo del fútbol también se ha afectado por temas sociales. Y le cuento que la Federación Internacional de Natación frenó las intenciones de Kirill Todorov, dirigente nacional del deporte acuático, de realizar un proceso electivo pactado para el 30 de marzo en el que posiblemente se reeligiría por cuarto periodo consecutivo. Julio Macleone, presidente de la fina, le avisó a Todorov que suspendería las elecciones ya que si se realizaban el resultado y que buscará aclarar inquietudes con la fina. Bueno, este hombre siempre siendo polémico y además también pues bastante mañoso.